¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? Caritas no expresa otra cosa más que la preocupación de los cristianos por la fraternidad o por su territorio o sea, Caritas no es aunque estemos inscritos en el registro de organizaciones no gubernamentales para ser la mediación de la intervención civil que tenemos, pues tenemos unas connotaciones no puras y estrictamente son las propias iglesias las propias comunidades cristianas y un poco lo de organizada por aquello que decía tanto en Benedicto XVI no es ya la caridad particular que los cristianos dos mil años de historia han hecho cada uno, por supuesto sus obras de caridad, sus obras de misericordia sino que cuando hablamos de la etalao de la organización de la caridad como comunidad y no particularmente, de cada uno yo creo que eso es importante decir por eso no es casual que el logo de Caritas incluso, en este caso esté reflejado por una armonía organizada de corazón porque es una organización no es la caridad particular no sé si me voy a explicar yo creo que estos premios a lo mejor son innecesarios para algunos de vosotros pero no vienen mal decirlo y otra que también al modo de provocación porque me encantó la modalidad del debate y es que hay sobre todo cuerpo a cuerpo que es lo más interesante en esto porque está charla hace unos 300 a los cabos del año digo, pues voy a empezar provocando esto suena a algunos de vosotros ¿no? ¿vos lo habéis visto alguna vez? la leche en polvo de los americanos el queso de bola ¿verdad? una etiqueta real que me ha costado recuperarla el casillo ¿verdad? la leche en polvo lo habéis visto en los años 40 que fue la primera ayuda americana fue en los años 41-40 ahí está claro y ahí correctamente ya Cáritas tenía su organización es decir, era el modo en que los americanos para poder ayudar al pueblo español querían que no se quedara los gobiernos el tema de la ayuda y llegara realmente a las personas claro este es el modo en el que Cáritas se da a conocer como nombre pero antes de esto la caridad cristiana ya existía 30 años de historia tienen la hija de la caridad y ahora estamos desarrollando ahora implementando la ley de la independencia todavía viendo cómo atender a los ancianos llevan 300 años atendiendo 300 años y así pues podíamos mirar tantas horas pero como punto de partida pues Cáritas tiene algo que le da un impulso a nivel visible de organización de la iglesia creíble solamente los americanos echan manos de Cáritas porque no porque era fiable y era el modo de que la ayuda no se quedara perdida probablemente no fuese solo ese motivo el otro motivo sobre todo era que la presencia de los cristianos en la sociedad es tan cápila que era lo que iba a hacer llegar a la ayuda a todo el territorio y esa constante se repite hoy día la presencia de Cáritas si tiene algún valor más allá del voluntariado de la gratuidad del testimonio cristiano está marcada sobre todo por la capilaridad y la presencia en todo el territorio ahora veremos cómo es Mara como en Andalucía o veremos como en España como a nivel internacional es la presencia que le da una campaña de hecho del año 87 pelotazo pelotazo el informe de fuerza no le ha pagado nada en la dictadura que arrancaba la hoja y después se volvieron a volver a poner una campaña que en España vio bastante polémica como todos los informes de Cáritas vio bastante debate quiero decir pues que en España había 8 millones de pobres del 87 por el 82 por ejemplo un cartel de la campaña que yo recuperé hace tiempo en el que Cáritas en plena explosión de España con la Expo con la Olimpiada parecía y de siempre había en España y se le vino el pobres parecía que aquí estábamos en la Champions League como algún político se le hubiera decir de forma mal no estábamos tanto en la Champions League de la economía que se decía que se decía todo el tiempo o más recientemente campaña directa que van a a la colaboración que haces con tu hermano ya de una vertiente más cristiana y de la fraternidad Cáritas está llamada sobre todo a compartir con quien más la necesidad o hace 3 años he hecho un recorrido muy rápido pero la presencia ha estado desde la leche en polvo de los americanos y antes de la leche en polvo de los americanos hasta que llega el COVID y se cierran todos los servicios públicos en España y lo tengo que decir así porque estaban todos cerrados a Cáritas y Cáritas no cierra bajo este lema que era lo que internet los que tienen redes sociales no el hashtag dicen no que el corchete los músicos tienen un boleto la calidad no cierra y toda la red de Cáritas a través de las parroquias empezaban a imaginar cómo seguir ayudando en un contexto donde estado de alarma privación de movilidad pero empezaban a sufrir las personas más necesitadas yo recuerdo que cuando justo la pandemia Cáritas me llama Manolo Castillo del Ciudadio Sur y me dice oye Frank nos conocemos hace muchos años sabes que te tengo una estima extraordinaria que es una autoridad social hemos decidido darte el premio de Málaga del año digo ¿por qué? porque ha pasado la pandemia y yo lo único que seguí dando el cargo y es que en un contexto donde nadie podía acudir a ningún servicio a pedir ayuda las parroquias siguieron ayudando imaginándose cómo hacerlo pero siguieron ayudando se empezó a hacer las transferencias económicas a las familias necesitadas y nos dimos cuenta que era un error porque quien tiene la cuenta embargada en el momento que le mete dinero lo perdía empezamos a ver si podíamos llegar a algún acuerdo con comercio los comercios que si los horarios entonces empezamos a hacer unos códigos de cajero para que la gente pudiera recibir el dinero y poder canjearlo en algunos comercios y me decía recuerdo el día de la recogida del premio muy extrañado uno de los periodistas me decía pero ¿cómo es posible que Cáritas haya tenido tanta explosión de atenciones en el periodo de marzo a junio acordáis que era el periodo justo del estallido de la pandemia de marzo a junio digo muy sencillo no, no, no puede haber tanta gente pidiendo ayuda te voy a dar los datos ¿por qué? porque antes del 13 de marzo aparentemente había mucha gente en la integración pero solo aparentemente cuando se paraliza la actividad económica se paraliza hasta la economía sumergida se paraliza el servicio doméstico porque las personas ya no podían acudir a cuidar a las personas mayores la gente se ve con las manos detrás de adelante un grupo de población que vive habitualmente en lo que nosotros llamamos la cuerda flujo hoy cobro puedo tirar para adelante pero el mes que el ser me retrasa estoy pidiendo a Cáritas entonces notamos un estallido de gente que no había venido nunca a Cáritas nunca viendo cómo se le podía atender porque se habían visto que no podía ir al servicio doméstico a cuidar a personas mayores o tenía algún trabado de economía y su mentira se había paralizado no sé si me voy explicando entonces en ese contexto de COVID pues Cáritas siguió dando el callo lo hemos seguido dando con la misma naturalidad que siempre hemos podido hacerlo pero aún así pues hemos tenido que lanzar campañas como esta de la solución contra la pobreza hasta de Cáritas se parte o la campaña de Navidad del año pasado solo la vuelve a iluminar todo después de 75 años es decir todo esto ha ido dinamizando pero también Cáritas tiene una dimensión universal de la caridad y es que es la caridad más próxima en cualquiera de nuestras calles y barrios de Málaga pero también la caridad a los hermanos más lejones de campaña internacional donde también la solidaridad está presente a través de la red de Cáritas la pregunta es ¿y Cáritas qué hace en un país como Ucrania o en otro país en guerra si nosotros nos critican porque no llevamos camiones porque no recogemos manta y porque no recogemos zapatos y la gente dice bueno vamos a mandar a los de Cáritas y dicen no nosotros no vamos a mandar nada primero porque es más costoso del dinero mandar en el segundo lugar porque en cada territorio donde hay catástrofe humanitario está la Cáritas del territorio en este caso Cáritas Ucrania con su vertiente católica y ortodoxa entonces la realidad es que la atención es mucho más ágil y más directa a la Cáritas del territorio como pasaron en las inundaciones de Málaga del año 80 está ahí que las Cáritas de España contactaron con Cáritas del territorio que era Cáritas de San Málaga que necesitan y como podemos ayudar me voy picando ¿verdad? entonces en este contexto por esto también hemos seguido hasta cosas tan concretas que Cáritas de Málaga por primera vez en la historia por primera vez en la historia de Cáritas en España ha atendido una emergencia de esta característica y en el desalojo de la familia de la ladera del volcán que no se le daban respuestas y que siguen sin tener respuestas todavía yo estaba hace poco en la palma recorriéndolo por la cárida y es una vergüenza le han prometido el oro y el moro allí siguen y van pero era la primera emergencia en la que se veía una Cáritas atendiendo una población no por una inundación sino por un volcán desplazados por un volcán cosa extraña en nuestro país pero así en otros países poco lo pueden ser Latinoamérica o Chile o algún sitio de eso que sea en este contexto bueno pues también decir generalmente de Cáritas lo más visible lo conocido por eso agradezco mucho la invitación y el tema que es la realidad a pie de calle a pie de calle lo visible de Cáritas siempre son aquellas obras centros programas y proyectos que deslumban o que son muy visibles pues bien casi nadie sabe que al lado de los jesuitas Cáritas tiene 19 viviendas en lo que es la Casa Niño Jesús vivienda de integración social eso es una obra ante la vivienda ante la necesidad de vivienda ante la carencia de vivienda ante la emergencia de habitabilidad que hay en Málaga que las hay con muchas connotaciones que era la respuesta a Cáritas pero también Cáritas en las inundaciones del 89 todo lo que era el arroyo del cuarto y las personas mayores que estaban en la área de Chabola le ofreció código frente a la parroquia de Santiago en calle Tomás de Coza pasa a ese ha recibido tenemos 19 perdón 14 viviendas de personas mayores en recursos Cáritas lleva el proyecto pero ellos son autónomos o también tenemos una casa de recursos y personas en tercer grado el carácter genérico de Cáritas hace que no atienda un colectivo concreto y estos son obras y centros proyectos ahora vamos a pasar a la pobreza que atendemos a pie de calle pero estos son signos en los que la iglesia a través de Cáritas pues ha mostrado su solidaridad su generosidad a un colectivo concreto que no ha arreglado el problema de todo ese colectivo pero que es un signo significativo en Málaga tenemos una casa preciosa que para 16 reclusos en tercer grado sin delitos de sangre ni delitos sexuales que cuando salen de la orilla o de Archidona lo ponen en la calle y no tienen a nadie y prefieren delinquir para la infracción porque es un trabajo de recuperación integral las familias no tienen que saber nada con ellos nosotros la acompañamos búsqueda de empleo servicios presidiales etcétera como eso también hay varias casas de acogida para mujeres embarazadas que no quieren abortar y que no tienen recursos que han sido rechazadas por su familia por su pareja y dicen yo no quiero abortar pero yo no tengo medios para vivir y con nosotros conviven hasta que los niños nos den han nacido más de 98 niños ya en dos pisos que tenemos de acogida con la famosa residencia del buen samaritano conocida por todos una residencia preferencia de tal y tal el hogar Pozo Dulce cedido por la compañía de Jesús siempre y cuando respetemos el fin para el que ha sido cedido que en el año 2000 don Antonio Dorado animó a hacer un gesto por el jubileo en la iglesia para los pobres personas sin hogar me acuerdo Celia Villalobo en aquel tiempo y dijeron Frank esto va a ser un escándalo el centro histórico se nos va a echar encima y ahora hablamos en cualquier comercio desde el Marcelo en el Camp Barcelona hasta el Fremility y estamos encantados de que hay un centro que ha dignificado el centro social y que las personas sin hogar pueden ser acogidas que estén de la comunidad pero cuando se pone un centro todo lo que se pone de uña nadie quiere tener al lado un centro social esta casa que he dicho antes del recluso y el recluso está ahora mismo casi en pleno centro de Madra pasa totalmente desapercibida es una auténtica monería de casa bueno el puesto estaba antes en el arroyo de los ángeles en la cesión de una vivienda de la cita de la caridad que como siempre han estado con los pobres y siguen estando nos dijeron si querían que los reclusos que nadie los quiere aquí lo ponen cuando llegamos las casitas se subieron al arroyo de los ángeles a la izquierda que son unas casitas dosadas vos lo habéis visto los vecinos yo recibía carta una semana y otra semana y le dije a usted somos la asociación de vecinos de Miraflores de Rojo de los Ángeles estamos muy preocupados por lo que van ustedes a pagar cuando lo hemos trasladado a una nueva vivienda porque aquello no es real por favor no os vaya a ir porque la vivienda le estaba dando al barrio también una atención digna si no estaba haciendo algo precario que fuese marginal sino que era dignificador en este contexto pues también algo poco conocido Carita Carita lleva 30 años bueno lo sabe en la Casa Real yo tuve que ir cuatro veces a la falsuela con Leticia vivieron yo aquí todo fuese con Reyes porque había un premiado que tenemos centros de formación de empleo no reglados es decir no para la formación de FP ni nada de gente que ha fracasado en todo en mecánica de coche asistencia de vida de domicilio camarero de bar mantenimiento de edificios y eso lo tenemos también lo tenemos detrás de la facultad económica justo lo que era el antiguo barracón esos barracones nos ofreció el ayuntamiento hace ya unos años para que digamos este año con formación para que presiden algo que ya no es asistencial sino que es promocional muchas veces la decisión de Carita es muy asistencial muy de beneficiencia muy de la ayuda inmediata pero no desde la promoción o también el famoso Calor y Café se abre en el 2017 365 días al año de 9 de la noche a 9 de la mañana para atender a aquellas personas sino que ya no van a pozos dulces sino que llevan tanto tiempo en la calle que no terminan de dar el paso a entrar en un centro de residencia pasan la noche y empezamos a crear una relación con ellos partida este edificio que pasa totalmente desapercibido en el barrio de la Victoria y que reúne a 14 personas sin recursos autónomos que nosotros apoyamos que está justamente en el compadre esto es la generosidad de los malagueños porque además es una malagueña como le digo más malagueña que Arceana Chelo y que ella dijo el edificio de mi familia que hemos elevado los tres hermanos hemos decidido dejarlo ahora los pobres y lo rehabilitamos gracias a mi actitud de la vivienda y por último voy a también comentar algo que acabamos de 31 años llevamos atendiendo los enfermos de SIDA el Carlos de Haya toma contacto con Ramón Buzarray hace 30 años y le dice mira los enfermos de SIDA son la peste la familia no los quiere ni en su casa están aquí en el hospital los retrovirales pero que están para morirse y aquí no se pueden morir y abrimos la casa de Coliche lleva 31 años con las hijas en la caridad y acabamos de invertir a hacerla nueva porque acaba hay unas imágenes preciosas como ser esto es lo más conocido muchas veces desde Caritas pero dando un pasito más a lo más visible de Caritas están las Caritas parroquiales que son el verdadero termómetro de la sociedad y yo que somos un termómetro real de la sociedad que es la expresión y el compromiso de cada comunidad cristiana en cada barrio y en cada pueblo de Málaga mirad nosotros a nivel territorial que es lo que es el dominante territorial los territorios Málaga y Tánica está presente lo que llamamos por arciprestato que es una distribución eclesiástica no es civil pero por zona estamos organizados como cáridos nosotros notaremos todo lo que es el interior Ronda y Serranía desde cortes de la frontera hasta el último pueblo del acto general igual es Acujera Cartagena o lo que es ya la región de Nororma norte de la provincia de Málaga que ha sido una Campillo desde Campillo hasta Cueva de San Marcos antes que la ciudad la exarquía interior la exarquía costa el arciprestago de Coim el de Abra la costa occidental fue en Quirola Torre Morino en Málaga y después este que es Málaga y en Málaga estamos también por zona dependiendo de los barrios está todo lo otro en la zona este el arciprestago Virgen del Mar la zona oeste San Patricio y eso sería un poco el truto de teoría y además de esto pues Cáritas por la distribución territorial que tiene Melilla perdón Melilla también es de Málaga es decir la ciudad de Melilla a nivel eclesiástico pertenece a Málaga con sus Cáritas parroquiales y su realidad ¿vale? actualmente somos torno a 150 cáritas parroquiales que 150 cáritas parroquiales son muchas para el territorio que tenemos en extensión es decir no todas las barroquiales tienen cáritas pero la inmensa mayoría la tienen las más pequeñas lo que puede ser un Seguella lo que puede ser a lo mejor Farhan pues son realidades que no tenemos que utilizar pero la mayoría en extensión son 150 puntos de atención diarios a las necesidades de las personas más sufrientes de cada pueblo o de cada barro así es que en el último año la acción de cáritas ha llegado a 30.897 beneficiarios 26.077 de acogida y acompañamiento y 4.800 en lo que son programas y centros en proyectos de las cáritas parroquiales y lo que son los servicios claro ¿esto cómo es posible? pues esto es posible a un ingente número de voluntarios de cáritas que puede ser por toda la parroquia más del 95% del personal de cáritas voluntarias ¿dónde hay personal laboral? donde la legislación nos obliga sí o sí a tener personal laboral una residencia de ancianos aunque tenga voluntarios para atender a los mayores tiene que tener una ratio de personal cuidadores perocultores fisioterapeutas y golos de la ley o de la ley trabajadores sociales para llegar allí donde no se puede llegar con los voluntarios es decir que también cáritas es un espacio de gratuidad muy grande de las personas beneficiarias pues acompañadas en los 1851 hogares con el 1888 y atenciones realizadas que son muchas atenciones en todo lo que es gestión con cada una de las personas la media de personas por hogar es de 2,7 personas y la media de atención por personas es de 6,8 es decir que en torno a 6 veces se atiende a esa familia como que puede ser alguna hay otra los perfiles de las personas atendidas la pobreza sigue teniendo rostros de mujer por lo menos yo matizo muchas veces el otro día leo en una charla digo mira yo no sé si hay una feminización de la pobreza lo que sí sé que son las que menos pudor tienen para llamar a la puerta a la puerta como siempre son las que tiran del tramo de la familia las que ponen la cara para adelante aunque estén por dentro hecha por pero son las que piden el paso aunque no tenemos otro pero es casi el 75% la mitad de la atención ya este año en Cádica ha pasado a ser inmigrante no quiere decir que todas las personas que vengan sean inmigrantes que lleven poco tiempo aquí pero sí vienen atendiendo una serie de personas que cuando llegan se encuentran desamparados mucho venezolano mucho venezolano mucho venezolano actualmente mucho venezolano que vienen viendo de la realidad que se están encontrando allí dato importante es decir tres de cada diez personas que vienen atendiendo en Cádica en los últimos años acuden por primera vez moraleja en el grupo de la pobreza se incorpora gente nueva no siempre los mismos tres de cada uno después 17,5% ha mejorado su situación en los trabajos que hemos planteado ahora pero diría yo un poco cuál es el trabajo de Cádica que planteé y 32% casi como los que acuden por primera vez estamos hablando aquí que más del 60% está entre los que acuden por primera vez y los que llevan más de tres años acudiendo a Cádica palabra mágica cronificación de la pobreza dificultades pasos de la pobreza problemas detectados por necesidades básicas lo que es alimentación higiene vestimenta farmacia etcétera protección social empleo formación red de apoyo viviente y ahora la respuesta fundamentalmente va encaminada a todo lo que es la alimentación en serie básica o la alimentación pretenida suministro un grupo muy importante porque todo lo que es ayuda de suministro de gas o electricidad pues va para para mantener el hogar ropa casada apoyo el empleo o ayuda a vivienda y salud ¿qué pasa con las ayudas a viviendas? bueno pues que es lo último nosotros lo hemos notado mucho después de la finalización de la famosa recesión o la crisis financiera del 2008 al 2014 al 2015 al 2016 y es que en el 2015 tuvimos el pico de mayor atención después empezó a descender pero lo que hemos visto es que las atenciones vienen muy a fundamentalmente con las necesidades de vivienda con las dificultades de afrontar los gastos aparejados a la vivienda que no son solamente el alquiler sino lo que es suministro lo que es ruido lo que es real mantener el hogar claro esas ayudas que pasan que son de cuantías más grandes que las que pueden ser las ayudas de alimentación se paga el trazo de alquiler cuando es mala que está 850 o cualquier alquiler o una cama caliente que son 450 en una habitación pues se van partidas más grandes yo pongo esto porque te sigo mucho en carica que lo que hay muchas personas atrapadas en la precariedad es decir no es que el estallido del COVID hiciera que hubiera más pobres de nuevo donde salen los pobres no es que estaban en una precariedad y cuando se le ha venido abajo la economía subvergida cuando se le ha paralizado el chorreillo que tiene la ayuda que tiene vuelven a caer en España estamos hablando que el 18% de los hogares con niños han dejado de usar el comedor escolar por no poder atender esto está sola para nadie habla de esto en España aquí parece que estamos todos muy bien que esto es maravilloso que estamos en la Champions League de la economía pero debajo hay un caldo de cultivo que veremos a ver por donde va a salir hogares que han reducido su sexta de la compra familias que renuncian a comprar algún medicamento algún medicamento yo esto lo veo muy característico en la zona este de Málaga es decir familias que vienen con mucho pudor a la parroquia porque en el entorno suyo están bien situados para decir que no pueden afrontar los gastos de medicamentos y la cárita con mucha discreción y el párroco le dan su ayuda o lo pagan en la farmacia directamente para que nadie se entere y puede ser lo que llamábamos los pobres vergonzantes o reducción de gasto de electricidad y calefacción en muchas viviendas para poder salir adelante en este ambiente me voy explicando bien o voy muy rápido vamos con 25 minutos me quedan 5 para que podamos voy a concretar tres constataciones que en Cáritas tenemos presentes desde un tiempo acaparo de cómo la pobreza ha evolucionado y después yo diría una gran afirmación para provocar para provocar la primera tres constataciones yo la definiría así la pobreza en nuestro territorio en Málaga pero sobre todo en España y en Andalucía y concretamente en nuestra realidad se ha hecho más extensa segunda afirmación más intensa y tercero más crónica ¿qué quiero decir con estas tres afirmaciones que la suerte hacía modo de provocación o de hipótesis para que ya lo vean pues que la pobreza con el paso de los tiempos y está llegando a una población más amplia llega a familias que nunca pensaban de ir a vivir a la vida es más extensa llega a cualquier barrio llega a trabajadores pobres por los dos trabajando pero que los dos no llegan a poder públicamente y los dos tienen empleo más extensivo la segunda afirmación que yo diría es más intensa es decir quienes padecen la pobreza la sufren con mayor la sufren con más angustia en un contexto nuevo y en esa intensidad de la pobreza la otra característica que yo diría era que es más crónica y es que hay algunas bolsas de pobreza que se están perpetuando en nuestra sociedad y que no hay manera de sacarlas por muchos motivos por falta de voluntad política por falta de prestaciones porque no hay un trabajo educativo de acompañamiento a esta familia porque hoy la pobreza no se puede entender solo por la calencia de los medios sino por otras privaciones me voy a entender lo que yo digo y se hace crónica y después de estas tres afirmaciones se han entendido una pobreza cada vez más extensa más intensa y más crónica yo diría una afirmación que es contundente pero que es clave 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 para entender hoy la pobreza recuerdo hace un montón de años con Antonio García Lizarra que algunos de vosotros lo conoceréis con la carica amigo 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 y Guillemina García Reyes realmente a la UMA que nos explique eso del cambio de la pobreza y lo explicaba y lo explicaba y lo explicaba mucha gente no entendía pero el que lo entendía decía ahora sé entender que lo que vivieron mis padres sobre la pobreza no es la realidad de la pobreza la pobreza ha ido evolucionando se ha hecho más complejo y es que hoy en día no podemos hablar solo de pobreza sino más bien del término de exclusión social que abarca más dimensiones que lo que la pobreza siempre entendemos que es la carencia de medios económicos porque hoy puede ser que acentamos en carita a familias con una pantalla plasma que no tengamos nosotros en nuestra casa no sé si me he explicado por eso porque ya no hablamos de pobreza hablamos de exclusión social y la exclusión social abarca no solamente falta de medios sino falta de perspectiva de organización falta no de cultura solamente académica sino de organización de afrontar la vida la habilidad de participación social os lo voy a intentar explicar de la manera más rápida porque lo he dicho como la gran constatación lo dejare esta imagen de la pobreza tiene también que ver con esta pobreza esta es la pobreza más extrema de que ha de ser de todo estar en la calle el rostro de la pobreza más extrema de las personas sin hogar la sociedad es desarrollada sociedad es desarrollada pero hoy estar sin hogar es estar en la calle es contar para nadie ser un bulto la indiferencia social la imaginación la exclusión la indiferencia pero también hoy en día está en la pobreza tengo una pensión tengo una vivienda tengo una cocina pero estoy más sola que la una ¿quién dice que eso no es una pobreza? si otras pobrezas que no son materialmente paliables pero que si son antropológicas entonces está hablando de la realidad de la pobreza que es en plan pobrezas siempre ha habido una comprensión de la pobreza como término singular de carecer de medios económicos yo ya en pobrezas carezco de medios económicos pero también carezco de perspectiva cultural para afrontar lo que tengo que es otra pobreza y además no participo de lo que hace todo el mundo no sé si me voy explicando con esto es una constatación muy importante para entender que ampliamos nuestro concepto de pobreza y esto carita ha sido pionera porque ha planteado que si la evolución de la pobreza es ya no solo la carencia sino parte de otras dimensiones no podemos abordarla con medios económicos la pobreza en España no solo se aborda con un ingreso mínimo vital que es necesario pero que tiene que ir aparejado de otras políticas educativas porque si yo solamente creo que tú dejas de ser pobre porque te ingreses 640 euros al mes y no hay un trabajo de superación de organización de administración de búsqueda de empleo porque yo te he amputado la dimensión del empleo seguimos viviendo la imaginación pero además tengo una pensión cita no sé si me explico ¿se entiende lo que quiero decir? entonces en esta conclusión hemos pasado a la multidimensionalidad del concepto de exclusión social la exclusión es un proceso social de pérdida de integración es decir de estar fuera de la sociedad hay falta de ingresos pero hay alejamiento también del mundo del trabajo hay debilidad de los lazos sociales no hay participación social hay pérdida de derechos sociales yo ya no solo carezco de ingresos sino que yo tengo otras barreras que me hacen estar excluidos si fuese solo para hacer de ingresos con el ingreso mínimo vital tirarías para adelante me voy explicando ¿no? entonces en este contexto Caritas vuelve a insistir en que es importante la comprensión de la pobreza desde la atención y desde el abordaje que se tiene que hacer de la pobreza ampliar la perspectiva reduccionista de carecer de medios económicos la palmiña es un pozo sin fondo un bolsillo vuelto ¿y quién promociona? quien ha hecho un trabajo social de intervención no solamente ayuda a la economía con quien se le ha dicho tienes que ir al empleo tienes que buscarte un empleo tienes que salir adelante los niños que llevanlo limpio tienes que organizar tu comida no puedes comprar el caldo de la niña blanca tienes que poner un pucheta porque no sé si me explico entonces ese trabajo no puede ser solo paliado con la ayuda de la economía que es necesaria sin duda una renta para que se podamos organizar pero tiene que ser más es más que la falta de dinero es la acumulación de dificultades es un alejamiento del espacio central de la sociedad no solo de aquí sino hasta físico los pobres se van llevando a las periferias en Madagascar seguimos teniendo a Perón caballo de batalla con mi amigo Pablo de la Torre con una amistad enorme y que nos sentamos los dos a hablar y que me llamo a ver cada persona y le vamos a hablar que vamos a poner a Perón pero es que Maragascar merece que a Perón esté quitada de una vez por todas pero quitado inmediatamente son 35 años en una barriada de transición de transición que se creó provisionalmente hasta hacer unas viviendas es que mucha droga todo lo que tú quieras es que no paga la luz todo lo que tú quieras pero no es digno que las viviendas en Madagascar estén en las condiciones que están a Perón concretamente que hay otras cosas más mejores pero que es una focalización que tiene que estar y que es multidimensional para decirnos multidimensional es que es una exclusión del empleo una exclusión del consumo una exclusión de la política es que ni se vota es que ni se vota y los estudios de fuerza lo dicen es que ni siquiera se vota una exclusión de la educación de la vivienda de la salud del proceso social de la iranía en este contexto trascender las tradicionales mediciones de la pobreza y el riesgo de exclusión social basado principalmente en los ingresos económicos eso es un factor pero no puede ser el único y para eso pues el cáritas aporta otras otras dimensiones integrar en nuestra propuesta una concepción estructural multidimensional procesual y dinámica de los mecanismos que facilitan una participación digna y efectiva habría que tener todos estos aspectos participación en la producción en el consumo ciudadanía etcétera para eso yo explico esta gráfica para entender cómo nosotros vivimos en la zona de integración pero nuestra sociedad está ampliando cada vez más la zona de vulnerabilidad lo decía en vuestro estudio la vulnerabilidad ¿quién es? de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí dependiendo de y en la exclusión contexto de máxima aislamiento social quienes viven en la integración yo podría preguntar ¿quién vive en la integración? quien tiene un dinerito suficiente para vivir quien vive en la exclusión quien no tiene ingreso error hoy estar en la integración no solamente puede ser que tengas ingreso puedes tener ingreso pero puedes tener otras carencias tres dimensiones importantes que nosotros vemos en Cali una es verdad que para estar integrado hay que tener una economía estable y suficiente estable y suficiente pero además hace falta tener una relación sólida en Calor y Café tenemos un ingeniero de camino lo puedo decir así porque el hombre no utiliza un ingeniero de camino tenía todo 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 en Madrid ingresos estables full decía Frank yo ganaba 10.000 euros en mi Frank y estoy en Calor y Café y ¿qué es lo que perdiste? dice perdí el sentido vital me separé y no supe gestionar mi separación al no gestionar mi separación empecé a beber empecé a beber no llegaba bien al trabajo llegaba a elvio perdí el trabajo perdí la relación y perdí también la vida es decir las tres patas que nos sustentan no solamente el ingreso es tener un sentido de la vida y es tener una relación sólida y las relaciones sólidas son más importantes de lo que nos parezca porque cuando uno pierde pie en algo puede decir puedo echar mano de alguien ¿a quién puedo llamar? ¿qué tiene alguien que me cuide? no sé si me cuide y esto va a cuesta abajo porque quien está en la vulnerabilidad de la economía estable pasa a un trabajo precario ahora trabaja una empresa no trabaja ya estoy ahí una relación inestable en un sentido vital con convicciones frágiles y ya la exclusión ya el remate exclusión laboral aislamiento social en significancia vital normalmente dicen y aislamiento social es sobre todo de vínculo de familia y todo eso digo sí pero no solo eso el aislamiento físico del territorio a Perón le mira al norte al norte el desguace de coches municipal al este la perrera municipal al oeste parce masa y al sur las cocheras del agua cuatro puntos cardinal aislamiento físico la exclusión la sociedad va apartándola hasta para hacerle diferente y nominar y ese plan no puede ser solamente poner vivienda hay que hacer un trabajo educativo y social un paso más allá de la dimensión económica un ejemplo en lo económico una persona desempleada de la reeducación normalmente no podrá acceder a los bienes y servicios considerados básicos en el tanto hubo muchos años para político una persona que no tiene permiso de residencia no puede votar hacia un empleo digno etcétera relaciones sociales una persona que no tiene una red familiar o una red solidaridad primaria queda en una situación de vulnerabilidad mucho más si sufre una enfermedad o un accidente o he perdido un empleo y no lo puedo ir con un hermano ¿para qué me eche una mano? la respuesta de Fuesa Fuesa sabe todo que no Fuesa es una fundación de cáritas repito de cáritas de entrevistas de este verano del diario sur la contratan a una becaria de Madrid que es socióloga ahora ya está tarde me escucha en una entrevista el mandajero que me hace Isabel Naranjo y me llama mira que quiero hacer una entrevista a la granizada la sección del sur la granizada y me dice oye un Fuesa no de cáritas es que los estudios de la pobreza son muy fuertes para lo de la pobreza la iglesia nunca dice esas cosas de la pobreza Fuesa no es la fundación que es la granidad para estudios sociales y tiene en cuenta todas estas dimensiones vivienda, dependencia situación actual estos informes de Fuesa vienen a constatar que la exclusión social es sobre todo una pérdida de participación de la persona en la sociedad la gráfica que antes teníamos para la compresión de la pobreza era una pirámide arriba de la pirámide del vértice superior está la persona que tiene ingreso económico abajo está la persona que no tiene ingreso económico hoy la gráfica es una espiral más que eso aunque eso también tenga su parte de la certeza pero es más estar integrado en el centro de la sociedad o estar en la periferia no estar arriba o estar abajo sino estar dentro o estar fuera la exclusión social significa estar fuera de la sociedad alejamiento del centro que sería el espacio integral tanto así que hasta físicamente la pobreza se va a ir dando a la exclusión a la exterior a la periferia medir la exclusión social de una manera multidimensional pues nos lleva a eso que decíamos en lo económico exclusión del empleo de consumo exclusión política educación vivienda salud etc en todos estos aspectos que me quiero detener aquí tiene mucho que ver todas estas dimensiones en el centro de la sociedad quienes tienen una integración plena en los círculos más próximos una integración precaria una exclusión moderada y en el exterior quienes sufren una exclusión severa ¿me explico? y las dimensiones que hacen vivir la pobreza ya no solamente la económica que es importante sino pobreza extrema ingresos una variable vivienda riesgo de desahucio salud tener enfermedad crónica que impide una autonomía educación bajo niveles de estudios conflicto social sufrimos los tratos aislamiento vivir en soledad sin ningún apoyo no participar en la vida social ser personas con más ingresos y llevarla de un año empleada los datos 8 millones y medio de pobres en la exclusión social en la exclusión social y 4 millones en la exclusión social severa que sería la que se sufre más cruelmente en nuestra realidad no voy a detener aquí en Cáritas hemos ido constatando que esto se ha ido viendo sobre todo en que los indicadores económicos desfiguran los rostros completos de las personas porque yo en Cáritas y en la red de Cáritas cada vez más son gente que dice tiene ingresos le da esta vergüenza de ir a Cáritas pero no tira para adelante damos un pasito más la clase media que con trabajos precarios no termina de salir de la vida verdadero desarrollo sería la vida completa de las personas y evaluarles desde las políticas la medición de la pobreza en Cáritas lo decimos en 4 sectores la integración plena que estamos aquí seguramente la exclusión moderada vulnerabilidad la integración precaria y la exclusión severa dependiendo del eje donde miramos si miramos hacia la izquierda hay una integración plena a la integración precaria la exclusión moderada a la exclusión severa o si lo miramos en diagonal de la integración plena a la exclusión severa sería lo más extremo o aquí desde la exclusión moderada a la integración precaria algunas gráficas que también he puesto para que podamos también ver que hay datos ya que estamos en una academia exactos y comprobables de cómo la exclusión severa la exclusión severa se ha ido enquistando lo que yo he dicho antes de la cronificación de la pobreza hogares en 2007 en España en España había un 5,6% de hogares en exclusión severa en 2018 un 8,1% es decir incluso ha aumentado es verdad que en integración plena estamos en un 48% pero también es verdad que la pobreza se ha hecho más crónica a los que lo sufren pero si miramos por persona en 2007 el 6,3% de las personas que sufrieron exclusión severa en el 2018 8,8 ¿por qué este dato aquí? el pico de la crisis financiera peor que hemos vivido 2013-2014 cuando se desbordó ya todo el informe Fuesa que se suele hacer cada año cada 4 o 5 años dependiendo pues va a dar datos muy relevantes que hasta el país nos dedica a una editorial ya eso sería primero en la editorial pero dice los investigadores de Fuesa los investigadores de Fuesa describen con una base estadística difícilmente mejorable la precariedad del empleo la debilidad distributiva la frustrante dificultad de los trabajadores para acceder a la vivienda y como matriz de esta contrarreforma social profunda la quebra del llamado ascensor social es decir que hasta se reconoce que Fuesa atina en muchos aspectos que no son solamente lo económico sino todo lo que hace en la exclusión social portada del país dice el informe de Fuerzas es vera que 8,6 millones de personas se encuentran en el espacio de la exclusión social la evolución de la integración social de la población en España en 2007 a 2018 la exclusión severa esto antes como ha ido evolucionando pero si es que es cierto que aquí tenemos los picos del 19 2009 que estábamos terminando que estábamos la Champions League de la economía y como así se reduce que vamos y vuelve esto otra vez en el 18 esa sería la meta y ahí está el trato más significativo del pico que hemos tenido con la crisis ¿cuáles que están siendo estas consecuencias de la exclusión social? voy terminando dibujito para entender para entendernos ¿vale? yo creo que puede ayudarnos a entender esos grupos Andalucía extrapolable a Málaga porque se ha hecho el informe en la comunidad y que tiene mucho lo que llamamos la sociedad de las oportunidades la sociedad integrada a los que estamos aquí 5,8 millones de personas que serían los que están en verde aquellos que están tomando algo aquellos que están en el bar ¿vale? la sociedad insegura la precaria perdón aquí está la camarera en naranja la sociedad escancada nos habla delante 1,2,5 millones llevan una década viviendo abrigo desconfianza de acomodados y sería hasta el desbloque o la sociedad ya que llamamos expulsada de la integración que serían las personas sin hogar todos los colectivos que viven bajo la sobrevivir como buenamente pueden este dibujo es muy gráfico para entender los extractos de sociedad que estamos creando o que tenemos actualmente y que va a ser a nivel de la posición de Andalucía en términos comparados con el resto de España pues hay algo que es totalmente novedoso de España hemos estudiado los que somos nos gustan mucho y somos los flicks de la sociedad siempre hemos dicho que estaba aquí una línea como que una línea había por aquí ¿verdad? hacia arriba al norte y hacia el sur esto se ha hecho una diagonal esto se ha hecho una diagonal donde tenemos a la Rioja que se sale y donde tenemos a Canarias en el otro extremo es decir lo que era una línea horizontal se ha hecho una diagonal la diagonal hacia la derecha el arco mediterráneo vive ahora una precariedad mayor que lo que sería pues ya el centro norte del país con los porcentajes de pobres la integración plena la representa actualmente la Rioja precaria Galicia un 17 moderada ya sería Extremadura que sigue siendo aquí de la casa y de las campeonas pero la severa sería Canarias con un 29% de clase de pobres la línea antes la marcaba por aquí o vamos a decir por aquí el norte y el sur y ahora la línea ves que es casi una diagonal para entenderlo por aquí ¿vale? esto es una foto muy real y es que el ascensor social en España está un poquito paralizado pasar de una integración moderada a una integración plena está costando muchísimo diríamos que hay como 3, 4 y 5 pisos de una vivienda donde vive la sociedad de las oportunidades la frase sería esta mis hijos pueden decidir en qué planta quieren vivir tenemos posibilidad tenemos ingresos suficientes estamos en la integración pero la planta 2 es la sociedad insegura la que dice mis hijos sienten inseguridad porque puede que le cienan a la planta 1 si no encuentran empleo pronto y después la planta va a la frase mis hijos seguirán viviendo en esta planta no hay movilidad social el sistema educativo sin igualdad en muchos casos barrios con dificultades sin recursos y falta de personas que te ayuden sería quien se encuentra en este campo el ascensor social es el que nosotros vemos que se ha paralizado consecuencia pues que hay una transmisión intergeneracional de la pobreza en muchas de estas cámaras de esta y de esta en Cáritas estamos teniendo la segunda y tercera generación de algunas familias que empezaron a venir a pedir su abuelo y su padre ¿cómo es posible que algunos niños pregunten antes por el trabajador social que por el maestro? es un problema educativo no solamente de recursos es que en su casa lo que ha vivido es que la madre va más al trabajador social que al colegio no me quiero detener aquí más vamos con poco tiempo el tema de la vivienda que sigue siendo un gran problema y ahora mismo el número uno y que en Cáritas destacamos dos cosas importantes no solamente la falta de vivienda que ya es la exclusión máxima sino aquella vivienda insegura o inadecuada la inadecuada la casa no reúne las condiciones para vivir nos gustaría cambiar pero no podemos ¿cuántas familias hay de satisfacción de vivienda? o la vivienda insegura lo que me pasa es que no sé si el próximo mes me voy a ver en la calle porque no puedo afrontar en el tema de la vivienda hay una emergencia importante que Cáritas acaba de sacar con el último informe hace justo hoy un mes que es una ecuación que condiciona nuestra vida yo creo que soy todo académico es que al respecto es una ecuación muy difícil de entender ya hay mucha historia pero las cosas no salen las cuentas no salen en España por lo menos un tiempo a tardar ingreso menos gasto es condición de vida ¿y qué es lo que está pasando? 3 menos 2 1 ¿verdad? todavía hay algo ¿no? 3 menos 3 esto está equilibrado pero cuando hay 2 menos 3 es que ingresamos menos de lo que tenemos que gastar y es pura matemática es decir estamos en un momento en un momento donde la ecuación es que el mercado laboral precario no está teniendo que hay 2 millones y medio de trabajadores pobres sus ingresos no dan para afrontar los gastos cotidianos hay una pérdida del poder adquisitivo brutal pero brutal con hechos concretos el incremento de ingresos desde el 2008 al 2021 hubo un ingreso un incremento de ingresos un 12% pero en las capas lo que llamamos de sociedad de oportunidades el incremento es un 11% y el incremento en la precariedad de la sociedad de las cargas es un 0,5% la diferencia de la revalorización de los salarios no está valiente ¿qué pasa entonces con la pobreza? porque no encontramos una pobreza estructural y crónica en muchos donde no se va a poder salir adelante si no hay medidas estructurales potentes ¿que el ingreso mínimo vital puede venir a ayudar? sí pero si eso no va a pareja con un trabajo educativo o un trabajo de búsqueda de empleo no puede ser porque podemos encontrarnos hasta con una sociedad acomodada y acostumbrada a la precariedad como un artículo que escribió un diócesis el retrosemanario de la diócesis de Málaga este domingo porque tú eres una defesión del ingreso mínimo vital siempre y cuando vaya acompañado de medidas que ayuden porque lo que no se puede es amputar la dimensión del trabajo de las personas que están llamando a tener un trabajo digno y suficiente para llevar una vida en condición algunas características de la privación se ven pues mirad el estudio último viene a decirnos que si cuatro de estas dimensiones no son posibles afrontar tú estás viviendo una precariedad seguro cuatro de todas esas no tienen que ser las primeras cuatro no como carne ni coño ni pescado a dos bien no puedo mantener la temperatura de mi hogar ya sea ventilación voy a hacer afrontar gasto imprevisto una semana de vacaciones al año tiene un retraso en el pago de la vivienda principal no disponer un automóvil móvil lo tiene todo el mundo parece no disponer el televisor no disponer el lavador con cuatro esas cosas que estamos viendo esa privación que puede haber y hemos llegado a un pico de pobreza severa mayor que en el 2008 antes de todo lo que sería la crisis financiera estamos ahí justo aquí arriba 7% recientemente CAIC ha hecho también lo que es el presupuesto de referencia que no voy a meter más pero es algo muy significativo y es saber cuánto se necesita en un hogar objetivamente para crear una vida digna con dos niños con tres niños cuántos gastos hay que tener y bueno la paradoja muchas veces que nos encontramos es que cómo es posible que un incremento de los ingresos no llegue a todas las capas y es que los gastos están mayores que los ingresos aquí hay un dato muy importante y es este la vivienda de alimentación en cualquier familia integrada se va a hacer el 50% del salario y una familia puede dar el 60% el que todavía es mucho más que sumando los gastos de vivienda de alimentación pues llega a unos porcentajes importantes el tema de la vivienda pues está disparado completamente el precio del alquiler el precio de la compra los ingresos están a un 12% en términos medios pero el precio del alquiler es un 51% y el precio del alquiler es un 44% el que encuentra alquiler el que encuentra alguna alquiler ¿qué puede hacer de la familia? bueno pues aquí yo pongo una gráfica graciosa 6 millones y medio de personas que se encuentran en esa precariedad 3 millones y medio todavía más precarios todavía o viven hacinados o reducen los gastos no hay otra manera o van a cárita o van a cárita mucho de ello por tanto no vale con una mejora en el elemento de la ecuación sino que hacen falta de medidas estructurales sobre todo recordar que en el estado de bienestar el tema de la vivienda es sangrante es sangrante lo que estamos viviendo pero es que no hay voluntad parece para para meterle mano al técnico política inexistente o insuficiente derecho al negocio de la vivienda ha incrementado todos los gastos de vivienda etcétera y cárita la verdad que yo pongo hecho mucho no puede no quiere y no debe sustituir a la administración pública pero también tiene el derecho legítimo a ejercer la calidad como iglesia y como oficial sin sustituir sin eludir la responsabilidad pública pero haciéndolo también con el derecho que tiene la propuesta de cárita es muy sencilla y clara pero sobre todo una sociedad que apueste con el bien común derechos universales priorizar a los más vulnerables priorizar a los más vulnerables y necesarios mayores papeles de la sociedad civil una sociedad civil que está acostumbrada a que todos se lo den la prioridad de los jóvenes no merece que nos guía más aquí terminemos y pues aquí quiero comentar algo que estamos cada vez más en una sociedad de los cuidados es decir que cada vez la sociedad con la crisis de crecimiento y de población el envejecimiento es brutal y vamos a tener una crisis de gigante que la tenemos para cuidar a tantas personas mayores si no fuese por los inmigrantes la misma manera en el caso sería un poco lo que yo quería para poder enviarlo el pasado pero tengo una directa y es lo que hacemos porque claro desde el punto de vista de indicadores si lo tengo claro lo que yo no sé es como se puede medir eso es decir aquí estaba yo lo que estaba planteando estaba pensando nosotros que estamos seguimos involucrados en el informe actualizando el problema de numeratividad que hicimos hace 3 años y ahora estábamos traiendo nuevos indicadores y demás claro esos indicadores titulares eso es como se puede convertir el número al fin y al cabo ¿no? porque esa información yo creo que ni siquiera la administración la tiene son investigaciones de encuesta puerta a puerta son investigaciones con una muestra muy representativa son investigaciones donde hay una encuesta económica que lo que vale es el encuestador que tiene que dedicar tiempo a cada encuesta y son investigaciones donde el cuestionario está muy requete pensado para llevar a todas las variables y la pregunta exacta para saber cómo se está midiendo todas esas cuestiones que son muy subjetivas y que se tienen que hacer objetivas midiéndolas con la expresión que se puede ser meditada es que eso es clave para tomar a cabo decisiones políticas que se trasladen después en el territorio a la sojevar o de las diferentes diferentes estrategias ¿no? porque claro imagino y gracias a Dios lo subimos yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo y tal es muy importante que lo que sea un ingreso como un derecho no amputé el derecho de toda persona a tener un trabajo digno con el que poder sostenerse si yo te estoy pagando a ti una ayuda por ciudadano que lo tiene el derecho como un derecho y lo que te estoy es privando de la búsqueda de la excepción con el empleo de lo que significa el desarrollo de la persona en el empleo y en el arte el sustento estamos también haciendo con una sociedad yo voy en la línea de PP y claro como soy estadística como hoy yo todos estos datos me parecen que son cruciales los datos de la multidimensionalidad de la pobreza y lo hay a nivel nacional pero después cuando quieres defender al dato local que yo creo que es lo que hace falta son los términos de fuerza por lo que habéis dicho por esas encuestas que hacéis puerta a puerta pero es que es muy difícil tener datos a nivel local de esa realidad que es mucho más palpable y que es la que necesitamos tener pero no se encuentran ¿cómo proponéis vosotros cambiar? ¿estáis haciendo algo para que sean encuestas que hacéis vosotros? nosotros quisimos aterrizarlas en Málaga concretamente yo me reunimos en aquel momento estaba el presidente de Diputación antes que Salado que era del todo con derechos sociales porque planteamos hacer fuerza comunicación nunca se había hecho en Málaga era fuerza provincial en España solo la ha hecho Barcelona ¿por qué? por el coste que tiene yo tampoco era presentable ante el Consejo de Cáritas que iba a invertir unos fondos de Cáritas en hacer una encuesta puerta a puerta en Málaga provincia que a nosotros no iba a aportar mucho que iba a hacer el informe popper de todo esto pero para el pastor porque al final tenéis que pagar un montón de encuestadores tiene que adiestrar esos encuestradores para que no haya sesgo tiene que tener una muestra muy representativa que te daría una visión amplia esto se hizo cuando el Congreso de la Pobreza el Congreso de la Pobreza no sé si se acuerda hace ya 30 años se hizo pero claro la muestra no era como hoy tiene que terminar entonces hasta ahora hemos podido aterrizarlo a nivel autonómico nacional y autonómico y provincial solo te puedo decir que lo han hecho Barcelona el director de Barcelona tiene mucha relación conmigo y hemos hablado varios veces estoy hablando con diputación para que hiciéramos un Málaga el alcalde me dio un paco me dio un plan lo que necesito estuvo dispuesto a poner un tercio y me dio un tercio era mucho el dinero se hizo las muestras se hizo todo el diseño del estudio por parte de Fuerza para hacerlo en Málaga y hicimos un tripartito ayuntamiento realita y diputación para que el Fuerza pudiera hacer esto y nos quedamos los diputantes nosotros me llamo Paco de la Torre y dije mañana mismo Fran no tengo reparo además que no le daba miedo lo que salga salga y todo el otro mal la diputación empezó que sí que sí que sí a la hora de la verdad bueno no sé si podríamos dar con diputación con la universidad bueno ahora está también una crisis gorda porque se tiene que ir y esto tiene una fragilidad financiera pero que sí se hizo el diseño y se vio el presupuesto se vio el encuestador y todo y al final o sea es una cosa puerta a puerta pero que te da una realidad una radiografía con mucha nitidez con mucha profundidad no quedándose los tópicos de la pobreza solamente en material sino desde la tasa de lo que es de lo que es multidimensional y después daría muchas pistas a nivel de intervención social que es lo valioso de todo esto si nosotros no hacemos las encuestas pero sí sabemos que cada carita parroquial cuando presenta su memoria anual yo sé lo que hay en la crudumilladera pero al dedillo y sé como ha variado que la crudumilladera no ha empezado a llegar a una población de inmigrantes de algunas nacionalidades porque la vivienda se baraja ahí durante un tiempo pero es que también no se empalga a camillas pero quiero decir que en carretera de calle siendo el distrito más grande también tiene una situación delicada actualmente y eso va también a decir que lo que no se puede es concentrar todas las viviendas sociales en un mismo punto como puede ser el club verde y que tú no puedes hacer unas viviendas sociales donde los bajos no haya ningún bajo comercial porque es que están haciendo una exclusión territorial desde el momento que hacen la construcción todo no va a ser asociaciones de vecinos en el barrio porque es que están también haciendo que todo es social comercio tiene que integrar del mismo modo que Asperones el plan que hemos presentado que estamos cansados yo me voy a ir directo y me voy a ir con la frustración esa Paco de la Corte va a decir que Asperones termine porque no nos cansamos de decir con José Luis Luis Pérez con José Luis Marco con Amparo con Daniel Peretoso de la Junta pero el planteamiento con Paco de la Corte siempre nos hemos centrado de hecho lo que ponga la Junta ponemos nosotros pero Mara Asperones no es la cañada real Asperones no es las 3.000 de Sevilla Asperones no es poniendo las manjas de nada Asperones es una cosita así de chica reconcentrada en pobreza por ratas pasando por encima de los colchones los niños en la calle sí pero es muy localizable es muy apotable como para hacer una inversión y decir vamos a quitar el núcleo de mayor exclusión social que tiene Mara con toda la administración de Caritas Rima no por también pero hay que hacer un plan integral hemos presentado un plan integral desde Caritas las familias que salgan no podemos hacer otro objeto con otras viviendas porque seguimos teniendo un bloque donde nadie va a entrar es un trabajo educativo con viviendas cuando salgan tienes que tirar las viviendas a Asperones para que no vuelvan porque si no hay un trabajo van a vender la que tienes la que tú la has dado para que vuelvan a entrar allí porque la marginalidad yo lo repito mucho es una espiral diabólica a ti lo que te da seguridad es vivir con tu igual en la precariedad que vives cuando tú vas a estar le tienes que pagar a la comunidad tienes que pagar una luz tienes que pagar unas zonas comunes tienes que vivir limpieza donde tú no has limpiado eso tiene que ser un trabajo educativo no solamente después de una vivienda y un ingreso tienes que trabajar si no los objetos van a seguir estando cada vez más aislados yo tenía esperanza no sé si la expo o el hospital fuese por allí pero como que yo salía sabes lo que te quiero a mí no es todo el cariño del mundo pero Carita tiene una locura ahí y yo con Paco de la Torre os digo Paco antes de irte dice que la Junta antes la competencia era vivienda era el ayuntamiento no sé de acuerdo es una realidad sana y además es muy localizable no tenemos muchos presupuestos 20 millones de euros con 20 millones de euros ¿qué 20 millones de euros pone al municipio? autonómica y Carita pone los medios que ponga el trabajo social para decir vamos a hacer fase a fase pero tiene que hacer un trabajo educativo porque hasta las propias familias muchas de ellas van a resistirse pobreza es así yo quería decir una de ellas dos cosas una de ellas es que se habla yo es sin mujeres pues bueno sentimentalmente sigo siendo sigo siendo voluntario de Carita es las personas que están trabajando en Carita los que están trabajando no los voluntarios son personas que trabajan muchísimo muchísimo por digamos por y que cuidan su trabajo y son unos trabajadores y yo me daba susto de verlos trabajar y la otra cosa es que a mí lo que me parece es que lo que va avanzando es esa pobreza que yo también les digo pobre cuando veo que personas que tienen por ejemplo lo del ingreso mínimo vital o tienen otra cosa pero se han acostumbrado a vivir en esta superficialidad las mujeres no son amas de casa yo una de las cosas que hacía en Carita era controlar al principio de llegar era controlar del dinero que Carita le he dado a la familia en que se gastaban el dinero que me daban tanto para comida y yo tenía que mirarlo porque traía los tickets en el mercado no hay eso y yo digo son pobres porque compran los yogures cuando tú compras con un litro de leche salen flanes para que los niños se aburran esa es la pobreza que muchas veces no se entiende pero esa Fran esa pobreza está aumentando yo creo por la superficialidad de esto porque ahora no hay una persona no hay una persona que cosa porque vale con un pantalón y si no después lo tira en la casa en la casa una persona apañada en una cocina esa es la pobreza que esa esa sí que va a pasar y eso va avanzando porque lo pobre también ha entrado en el corazón y en la mente el vivir como todo a tu tipo y lo fácil entonces con la esa la pisa hecha la pisa la precariedad es esa la precariedad es esa entonces si esa es la precariedad el trabajo social que se tiene que hacer es poner pie con pared no puede ser otro si tú lo que estás hablando es que el problema es que hay una pobreza desperfectiva y cultural no se pare eso con un medio económico porque esto es lo que hacemos mal y lo cual otra cosa es que estructuralmente esas ayudas tienen que ser bien implementadas si yo llevo dos años esperando el ingreso vamos a pensar lo que llaman ellos los puntos de los niños los puntos de los niños que llaman la renta mínima inserción y cuando me viene lo que tenía que ser poquito a poco me viene de golpe que los mil euros es que me lo gasto de golpe esa pobreza no puede ser paliada de eso entonces estructuralmente también hay que gestionarlo bien de falta que los proyectos sociales vayan encaminados a cambiar los procesos en Cácerca llamados procesos de acompañamiento social que igual que una persona que tiene una adicción cuando sale no sale diciendo tú ya no vas a comprar todo lo que voy a buscar es cómo comprar no, no acompañarte para superar la adicción que tiene el análisis es optimo muy bien me traigo todo pero en qué ¿qué podemos hacer? y qué después de esto que cuando estamos metidos en una sociedad absolutamente consumista cuando hay una publicidad en la televisión insoportable del consumo que cosas absolutamente inútiles cuando nos gastamos en Navidad más de lo que podemos gastarnos con las luces que vienen los camiones los autobuses no el pueblo a ver las luces no sé cuántos eso cómo se podría conseguir que la propia administración por la responsabilidad última en mi opinión la tiene la administración que la administración variara su comportamiento en relación a la realidad social la administración tiene que plantearse que lo que tiene que agarrar es por el bien común y no por la rentabilidad electoral ¿cómo educamos el servicio? dejar el servicio no más que de eso después la sociedad civil tiene que decir algo en conciencia que es lo que tú estás diciendo que una sociedad civil con tanto individualismo una sociedad civil que es ¿y de lo mío qué? ¿de lo mío qué? una sociedad civil que ha llegado a acostumbrarse que después de la pandemia para bueno aquí no sé si el trabajo de la seguridad social para poder atender una cita de la seguridad social tardas no sé cuánto para poderla conseguir presencial todo tiene que ser llamada y no pasa nada uno lo va acostumbrando una cosa y otra una cosa y otra aquí en la zona del palo hay un claro ejemplo que es como ha ido variando las unicajas había unicaja que era una gente de la carretera de la orilla de del gato después venía en Jaramí entonces ellos venían y se apañaban en esas cursos y de buenas primeras a la mayoría de ellos y entre ellos nosotros no estamos en esa situación nos van a todos los altos de Cerro Perderón y dice bueno y yo ahora con esto ¿cómo lo resuelvo? ¿Ahora de mandar Cerro Perderón en Cautín en Alcatocín en Pekataní en Alhavá es que no han quitado todo y a lo mejor el correo el cartel puede ser que te haga una transferencia que te haga dos o cuatro pero además esto se une que tú llegas y dices no, no lo puedo entender con cita previa ¿y cómo con cita previa? por entender porque eso no hay la ne que es ¿sabes de entender qué es? y hemos tragado por todo y la sociedad tiene que tragar mira con esta fotografía tan en blanco y negro tan pavolosa ¿no? ¿cómo explica Cáritas o Foesa la poca respuesta social que hay ante este panorama? que no haya un movimiento social revolucionario o más contestatario que el que está bien Barita no tiene una explicación tan lógica sobre eso ¿verdad? que el Foesa ha metido esta vez por primera vez en 80 años de historia la dimensión política es decir la participación en los cambios políticos por parte de las personas en el uso ¿está usted dispuesto a luchar por un mayor bienestar? sí ¿está usted dispuesto a pagar más impuestos para eso? no que sobre eso también hay una apartada pero Cáritas lo explica yo diría como 5 cosas actualmente primero es que en la realidad social también han entrado todos aquellos vicios del individualismo que no solamente están en la clase también han llegado por eso también compran el cardo de la llena blanca antes que con el ahora segundo lugar es que hay una pérdida de conciencia de lo colectivo muy grande es decir la participación social que en paz descansa eso está muerto salgo si me toca a mí algo no de lleno pero yo participar socialmente en algo que me pueda unir a otros para algo lo que es en positivo era la conciencia de clase no existe ya en el mundo de los pobres los pobres no se asocian para reivindicar nada es muy difícil que unos pobres sobre todo en occidente que va a latinoamérica puede haber algo pero hay muy poca conciencia de que tu problema como el mío nos unimos los dos y lo luchamos y lo peleamos y lo reivindicamos y llegamos a la administración y decimos yo tengo derecho a una vivienda tercero a los pobres le han tratado también lo de la inmediatez todos los malos la inmediatez yo lo que quiero es en Cáritas lo vemos yo hice una vez un dibujito que era tú a mí paga me recibo la luz la promoción con el de atrás tú a mí me paga el recibo de la luz la promoción con el de atrás ¿eh? paga el recibo de la luz de las consejeras las promoción con el de atrás así que la inmediatez también y después hay dos cosas que son de perugullos ¿eh? uno es el tema ideológico es decir hasta el mundo de la pobreza está en el tema ideológico es decir el Estado te tiene que ayudar el Estado tiene que ser el protector de tu bienestar pero el Estado no puede llegar hasta ponerte en tu cocina que es lo que tienes que comer tú tendrás que poner de tu parte tienes que reivindicar tu derecho tienes un deber también la doctrina social de la iglesia es muy clara otra cosa es que pongamos a hacer derechos los derechos se reconocen porque alguien están reconociendo el deber de cumplir el tuyo yo sé que esto no es muy políticamente correcto yo hablo por toda España y yo he decidido me han puesto ver pero yo si algo creo para la doctrina social de la iglesia yo doy pertencia la correlación entre derechos y deberes es fundamental en el desarrollo de la persona no se puede construir una sociedad sobre el deber de hecho en todo el sistema de derechos quien garantiza los derechos el que lo cumple los deberes y no nos desarrollamos plenamente ideológicamente eso también entra en cárita tenemos montones de equipos de cárita que tenemos que ayudarle para que no terminen quemados ante la avalancha la imposición la intimidación y el me tienes que ayudar me tienes que dar porque tú estás ahí porque tú me tienes que dar y le digo mira tener, tener, tener lo que tenemos que quererte porque eres hijo de Dios que querer te implica pagarte el tiempo la luz y que tenerte los derechos tú lo reivindicas en la administración ¿me explico lo que quiero decir? eso ha entrado también eso ha entrado también igual que ha entrado lo del individualismo concretamente no la pobreza ni el consumismo entonces a mí el riesgo que veo en Occidente y sobre todo en España es que hagamos también incluso de los pobres hasta clientelismo el electoral y todo porque eso es la base para todo y es complicado llegar a que tú entiendas que tú vas a Perón y preguntas y dices ¿para qué voy a votar? si no van a prestar no atención es verdad que es una paradoja yo no lo implico en política no busco los cambios pero es que a su vez yo tampoco veo que hay implicación política por mi preocupación es que es así entonces todo eso es un batiburrillo tenemos que terminar nada muchas gracias por vosotros por la invitación y por abrirnos la luz y nos podíamos poner de bebé ayer tuvimos una sesión hablamos de África otras realidades también tremendas y hablamos un poco de la ciencia el compromiso con la sociedad como ciencia hoy podíamos ponernos de bebé como academia pues tenemos que la sociedad civil espolearla un poco hoy en día la academia en el siglo XXI lo que puede es favorecer pensamiento crítico basado en hechos reales entonces yo creo que la misión es compartir con la gente y pensar todo y pedirle a los ciudadanos a la administración que actúe para eso y para eso entonces podemos es difícil arreglar pero cada uno comprometernos por lo menos la experiencia de la sociedad y la academia no tenemos muchos medios pero tenemos algunas publicaciones que hemos compartido para que veas muchas cosas que hacemos y ya te llamaré para que veas